La vida de los delfines Los delfines se deslizan por debajo de la superficie en búsqueda de peces, su principal alimento. Estos peces, a su vez, se alimentan de pequeñísimas y muy abundantes criaturas llamadas soplantum. En estos días, el soplantum comparte las aguas oceánicas con un aumentado número de pequeños pedazos de plástico, causando problemas desde peces hasta los pájaros, que ahora están comiendo plástico además del planto. Dado que los plásticos son a base de aceites, no son destruidos por organismos naturales, por lo que cualquier plástico que entra al océano se queda ahí, rompiéndose continuamente en más y más pequeñas partes hasta que son comidas o dejadas en alguna playa lejana. El capitán Charles Moore de la Fundación de Investigación Marina Algalita está haciendo pruebas para entender mejor este gran problema del ambiente en todo el mundo. Como capitán del barco de investigación marino Algalita, he viajado a muchas áreas del océano pacífico bien retiradas. Durante estos viajes, he notado con alarma el aumento en el nivel de la basura, basura de plástico, en todas las playas que visito. Me ha dejado con la impresión de que el océano se está llenando de basura. Para averiguar la cantidad de basura en el océano, desarrollamos un plan de mostreo con una red que llamamos manta que agarra sopláncton. Las muestras que sacamos nos darían la oportunidad de comparar el peso de los pedacitos de plástico intermezclados en la muestra con el sopláncton natural. Dragamos más de 100 kilómetros al azar y llevamos las muestras al laboratorio para analizarse. Comparamos el peso de los pedacitos de plástico con el peso del sopláncton que atrapamos. La mayoría de la gente se siente alarmada que encontramos 6 kilos de plástico por cada kilo de sopláncton que naturalmente está en la zona. Es cierto que el giro o remolino localizado en el centro del océano Pacífico Norte acumula basura. Las concentraciones altas que encontramos son probablemente aún más altas en el mero centro del giro. Más alarmante es el hecho de que ninguna draga quedó libre de estos fragmentos de plástico. No importa dónde dragamos. Parece que el océano entero está siendo afectado por este tipo de contaminante. Hasta ahora, ningún cuerpo científico ha examinado el efecto hormonal de estos contaminantes en peces ni en aves marinas. El albatros leysan consume productos de plástico como encendedores, juguetes, tapones y fragmentos grandes. Uno de los problemas es cuando el adulto da de comer a su bebé, dándole plástico de comer. El bebé podría morir porque recibe comidas y nutrientes. Lo que están viendo aquí son diferentes tipos de tapas de botella de plástico y tapones parecidos a la de electricidad. Hoy, a bordo del barco de investigación Alguita, estamos mostrando después de la tormenta más grande de los últimos dos años. La cantidad de lluvia ha resultado en una pluma enorme de contaminantes escapando de la bocana del río San Gabriel. Nosotros estamos intentando muestrear la pluma para determinar cuantos escombros de plástico contiene. Bastante plástico en este. Muchos fragmentos de plástico. Fragmentos pequeños de plástico. Estas son las cosas que pueden competir con el pláncton como comida para la base de la cadena alimenticia. En nuestro estudio, contamos más que 27,000 pedazos de plástico. Y de estos 27,000, solo 83 fueron de color café. Durante el crucero, encontramos muchos objetos grandes de color café y por eso creemos que hay muchas cosas de color café que se están rompiendo para formar fragmentos. Pero nosotros creemos que peces y aves marinas están comiéndolos porque se parecen más a su comida natural, que consiste en pequeños camarones llamados krill. Bueno, color es importante tanto como forma. Estas bolitas que llamamos noodles, tienen la forma de huevos de peces. Y se las están comiendo de preferencia muchas especies de aves y peces. Más que 70 especies de aves se han encontrado con estas bolitas en el estómago. Unos estudios determinaron que estas aves tienen niveles más altos de contaminantes como PCBs en su tejido. Por esto sabemos que bolitas de plástico pueden transportar contaminantes. En forma de bolitas, el plástico es transportado a las fábricas para hacer los productos comerciales. Unos investigadores japoneses determinaron que estas bolitas acumulan contaminantes hidrofóbicos, o sea que tienen miedo al agua, contaminantes como PCBs y DDS a niveles mucho más altos que los niveles encontrados en el agua del mar. Así es que no es confeti inocente que estamos mandando al océano. Es un acumulador eficiente de toxinas que está flotando por allá. Pedazos de plástico están filtrados por solplankton y contaminan la base de la cadena alimenticia. Hemos visto organismos llamados salpas con estos partículos incorporados en su tejido. Puede ser que algunos fragmentos de plástico han estado derivando en un círculo desde el inicio de la era del plástico en las 950. Según el Dr. Antonio Andrade, un experto en cómo se deshace el plástico en el medio ambiente marino, cada pedazo de plástico hecho aún existe. Las moléculas de plástico, los polímeros de cadena larga, no son biodegradables. No existen organismos ni bacterias de bioingeniería que pueden deshacer el plástico. Necesitamos cambiar los métodos en que producimos y consumimos el plástico. Si todo el plástico producido desde el principio aún existe, necesitamos producir plásticos que pueden deshacerse en el medio ambiente natural. Seres humanos tienen un orgullo fatal llamado ubris, que nos hace creer que podemos resolver cualquier problema que creamos. Pero el caldo de plástico que hemos hecho del mar, solo el mar mismo puede limpiar. Y eso no pasará si nosotros todos y nuestras instituciones no nos dedicamos a prevenir completamente la introducción del plástico al medio ambiente marino. La introducción del plástico del plástico al medio ambiente marino, Gracias por ver el video.